Cumbia que es sabor y se sabroso cumbia 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 es poderoso esta noche con muy buena fama no es igual hay tres son chileca gama vizca huela la fábrica de los saludos anexas famosas cumbia cumbia sabrosa como la banda la famosa dianis la dianis la dianis cumbia la chiquita dianis de sanueva york sabrosa y graba en el producto que es más que el otro grábale karen grábale aquí karen aquí sabroso 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 por es más que el otro famoso jumbia con vizca en el negocio con la y yo soy líder de méxico y uvasa para miguel miguel De mi magazine, al pequeño Tony La nueva generación JBL La que sigue haciendo historia Para Chiquitín Bix Que son, puro famoso a la verga Con, 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 sabrosos Cumbia Así, 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 cumbia Sabrosos, somos jugadores de corazón Te venimos a apoyar sin decisión Desde la cañada grande Pocos, 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 lejos, bienvenidas Hoy nos va a bajar al botas Andrés El carro, su esposa y mi Para el niño Manuel y la perra vida Toda la perra vida Puro famoso Sabrosos Bailan las chicas Hasta ven chicas Sal, sal, sal Organización Balfoy Zambio Sama VAMOS LA VERDела CON Gu... Compassiongubi a esta noche Para el Barrio Hasta Michigan Desde Chile Y toda la union Bienvenidos Vamos a la Comme umenta ywork Ob Americanización DHB Los Highlights de la Creatividad Mira cómo va el lapor del salir es 3 Casa De salir es eine Ya estamos aquí, venimos a escuchar Y a disfrutar Al mejor sonido Hoy vamos a apoyar La manita de la cantinela Nos vamos a disfrutar Arturo Abando Arlabas del Salitre Es Miquel Paginano Y la de HP Los Reyes en la Creatividad Famosos La familia poderosa de Hidalgo Todos los manos P53 Sal, 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 sal Gach, gach Reyes de la creatividad Los niños gallequeros Ligas sin amor Perfecto de los solideros Chaparrita de los niños de la luz Hermosa Marianita de la CRMX Fuerza C Sonido rica Chupachulitas que ven Piscopachulitas que ven Y la hermina Más anelita Villena Siempre famoso Cumbia Cumbia Para mi chiquita Lisbeth No sé más rico José Amor a cabina Para la bella Pris y la lady Barber de Yolo Famosos Sabrosa Que baile Esa Karen Esa Karen Esa Karen Esa Karen Cumbia 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 Calle Caños 1-1-1-1-1 Pachuca Siempre contigo Dice Sabroso Ahí viene la ley Gracias a ti Para Laurita Después de el pulgarcito La Cumbia Ojos para los locos Cañada La Grande Lengue de Ligas Junio Navajón y Botasabi Andrés Cicarro El Niño Manuel El Niño Manuel